El Secretario de Salud nos habla acerca de los cercos epidemiológicos, además de qué sucede con la nueva EPS que se está dificultando, la toma de muestras y resultados acerca del COVID-19. Por ejemplo, hay algunas personas con familiares positivo para COVID-19 que llevan esperando cuatro días a que se les tome la muestra para ver si son o no positivos también. ¿Qué está ocurriendo? Muchas de las personas que se encuentran a la espera, que son contactos estrechos de casos positivos, tienen EPS, nueva EPS. Hemos tenido algunas dificultades con la nueva EPS para la autorización de la toma de muestra. Por eso es que muchas personitas nos están llamando, ve, yo soy contacto estrecho de tal persona, llevo tres días esperando la toma de muestra, sin embargo, todavía no han llegado, no me han llamado, no han venido a tomarnos la muestra. Es porque tenemos una demora, porque la EPS, en este momento, nueva EPS, también la EPS Medimás, tenemos algunas dificultades con ellos que para esta próxima semana se prevé que podamos resolverlas. Entonces, esa es la situación que tenemos con algunas personas que están esperando la prueba. Igualmente, señala Marín, que existe un represamiento de pruebas en los laboratorios, por lo cual los resultados se están entregando en cinco días. Por su parte, entrega un balance de la situación del coronavirus en Sonzón a fecha del sábado primero de agosto en horas de la tarde. Tenemos a la fecha 346 tomas o muestras tomadas, de esas 346 muestras tenemos que 184 muestras están negativas, tenemos 108 muestras en esperas de resultado, de esas 346 muestras tenemos un histórico con los dos casos del mes de abril, tenemos 54 casos confirmados, de los cuales 21 ya están recuperados, tenemos entonces a la fecha 33 casos activos de COVID-19 en nuestro municipio. De esos 33 casos activos, nueve corresponden al área del Magdalena Medio Sonsoneño, específicamente en el corregimiento de la Danta. Hemos tenido que intervenir o que recluir en uno de los centros hospitalarios solamente a dos personas que han requerido también traslado. Se enfatiza desde la entidad municipal a seguir los protocolos establecidos para no caer en situaciones caóticas como las que ya están algunas ciudades del país. La dificultad que tendríamos es que uno de ellos o uno de nosotros que resulte contaminado se complique y no tengamos la posibilidad de prestarle la debida atención en nuestro hospital, en el hospital San Juan de Dios, porque no somos un hospital de segundo nivel y los hospitales o las clínicas de segundo, tercero y cuarto nivel, que tienen unidades de cuidados intensivos, en este momento ya están copadas. Esa es la dificultad que se tendría, por eso el autocuidado, el llamado al autocuidado, a la responsabilidad individual que también se convierte en responsabilidad colectiva y social, el llamado también a que guardemos una a una las restricciones, las medidas restrictivas que tiene el gobierno municipal.